Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no pa' dar pena comienza Se cansa, se cansa La chéry, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Divaldi, Liria, me gusta Los DJ no mienten, le gustan mi gente Y eso se fue mujer No les da a boba, nunca para ambos Eso copado y blanco Y donde está un gigante Me fue a borrar la tarta Y donde está un gigante Un, dos, tres, lego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no pa' dar pena comienza Se cansa, se cansa La chéry, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Divaldi, Liria, me gusta Los DJ no mienten, le gustan mi gente Y eso se fue mujer No les da a boba, nunca para ambos Eso copado y blanco Y donde está un gigante Me fue a borrar la tarta Y donde está un gigante Un, dos, tres, lego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no pa' dar pena comienza La fiesta no pa' dar pena comienza Se cansa, se cansa La chéry, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Divaldi, Liria, me gusta Los DJ no mienten, le gusta mi gente Y eso se fue mujer No les da a boba, nunca paramos Eso copado y blanco Y donde está un gigante Me fue a borrar la tarta Y donde está un gigante Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, lego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no pa' dar pena comienza Se cansa, se cansa Nos chéry, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Divaldi, Willi, William, me gusta Los DJ no mienten, le gusta mi gente Y eso se fue mujer No les da a boba, nunca paramos Eso copado y blanco Y donde está un gigante Me fue a borrar la tarta Y donde está un gigante Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, lego We are respecting la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta D. Malvin, D. William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Eso se puede moñar No les pagamos, mas nunca paramos Eso es trop pavo y blanco ¿Y dónde están mi gente? Me voy a mojar la teta ¿Y dónde están mi gente? Un, dos, tres, rego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta D. Malvin, D. William Me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Eso se puede moñar No les pagamos, mas nunca paramos Eso es trop pavo y blanco ¿Y dónde están mi gente? Me voy a mojar la teta ¿Y dónde están mi gente? Un, dos, tres, rego 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 de corazón a más de 100 mil inscritos estamos muy felices se inscrevamos por favor en el canal y compartir el video con los amigos y es eso un beijo